Tatita que peleó a la mamá hace poquito, y a todos los que se encuentran aquí que van a perder su ser. Así que, compay, vamos a empezar. Gracias. Mucha gente se olvida de eso, que van a empezar todo el rosario, también por la paz del mundo entero, y la conversión de otros pecadores. Amén, María Purísima. Que se ha entregado con su vida. Con la señal de la cruz de la cruz, ser nuestro sermigo, y con la sangre de nuestro nombre, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vierta Antísima, poesía, caminada en el corazón, y agradezco lejosamente a este Santo Rosario, que humildemente ofrezco por la satisfacción de todos mis pecados, por la tratación de la fe católica, paz y concordia entre todas las naciones, conversión de los pecadores, sufren de la dama del purgatorio y de la nación de la Santa Madre Iglesia. Amén. A todos los concursos. Señor mío, Jesucristo, Dios, Señor hombre verdadero, creador y doctor Padre mío, por ser el que soy y porque amo sobre todas las cosas, a mí me da el corazón de los eventos ofendidos. Propongo fielmente la enmienda a nunca más pecar, apartarme de la actuación de ofenderte, confesarme y cumplir la presidencia que me fue impuesta, ofrezco, Señor, mi vida o mi trabajo, en satisfacción de todos mis pecados. Así como sufico, así confío en vuestra vida, bondad y discípula en finita, me lo perdonarán y con los méritos de vuestra presidencia, sagre, pasión y muerte, y me digan que para enmendarme y que se va a estar aquí en mi vida. Amén. El misterio que vamos a tener que tratar de ser un misterio doloroso. El primer misterio doloroso, la relación de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, Amén. Amén. ¿Crees solo? As much like. Un periador. De lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.